Agarré un grupo de niñas y se nos ocurrió subir el agua de Ramón. Así que partimos, les cuento el camino como nos va. Y Santiago está bonito hoy día. Vamos a llegar al lado Salto del Peú, creo que sí, a este sector. Hay una mini cascada. Llegó el otro grupo. Qué lindo Santiago, la última postal. Ver las chicas. Mucha gente. Mucha gente, está bueno. Super, el día es muy lindo, muy lindo. La mañana que la cresta el agua. La cefa, la goni, todo el fin. Adiós. ¡Gracias!